¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? ¡Adiós, capó! ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡Fíjate! 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 ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Bueno, pues se queda perfectamente. ¡Fíjate! ¡Fíjate! Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. No lo veía desde hace casi 20 años. No lo veía desde hace casi 20 años. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó. Es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó, es mi Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. Pues me queda perfectamente. Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues me queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi Capó, es mi Capó, no lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Es mi capó Adiós capó Adiós capó Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó 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 Pues se queda perfectamente Cómo lo ves Adiós capó Adiós capó Adiós capó Adiós capó Adiós capó Es mi capó ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Adiós capó Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? ¡Adiós, Capó! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? ¡Vio! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡Fíjate! 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 ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¡Fíjate! 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 ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡Fíjate! 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 ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? ¡Adiós, Capó! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, Capó. ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! ¡Adiós, Capó! ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! ¡Es mi Capó! ¡No lo veía desde hace casi 20 años! 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 ¡Fíjate! ¡Es mi Capó! 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 ¡No lo veía desde hace casi 20 años! Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó Fíjate, es mi Capó Es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años No lo veía desde hace casi 20 años No lo veía desde hace casi 20 años Adiós Capó Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Adiós Capó Adiós Capó Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó Es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Adiós Capó Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Adiós Capó Adiós Capó Adiós Capó Fíjate, es mi Capó, es mi Capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente, ¿cómo lo ves? Adiós Capó Adiós Capó Adiós Capó ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! ¡Fíjate! 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 ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! ¡Fíjate! 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 ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! ¡Fíjate! 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 ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! ¡Fíjate! 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 ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo veía desde hace casi veinte años! Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Adiós capó Adiós capó Adiós capó Adiós capó Fíjate, es mi capó Es mi capó No lo veía desde hace casi 20 años Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó Adiós capó Adiós capó Adiós capó Adiós capó Pues se queda perfectamente Pues se queda perfectamente ¿Cómo lo ves? Adiós capó 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 Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Fíjate, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Fíjate, es mi capó, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Fíjate, es mi capó, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Fíjate, es mi capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó. Fíjate, es mi capó, es mi capó. No lo veía desde hace casi 20 años. Pues se queda perfectamente. ¿Cómo lo ves? Adiós, capó.